Y ahora voy a hablar un poco de la trama, de lo que va a la película. En cierto modo se parece a la cuarta parte, a Star Trek IV, que es mi preferida, de estas películas antiguas. Va Camino de la Tierra, una especie de nube gigante, que por el tamaño que mencionan en la película, viene a tener como 80 unidades astronómicas o así, que una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol, o sea que ya es grande. Y en el centro de esta nube viaja algo, una nave, se entiende, o ellos piensan que finalmente es cierto que viaja una nave, pero en su camino está destruyendo todo lo que encuentra a su paso, destruye unas naves Klingon, destruye una base espacial de la Federación, entonces para que no llegue a la Tierra y la destruya, deciden enviar una nave, el Enterprise, que es la mejor nave que tienen, y además ponen al mejor capitán que tienen también, que es Kirk, que ya digo que en ese momento no es capitán. Total, que van para allá, como ellos son los mejores que nadie, saben que no tienen que disparar, saben que no tienen que usar sus aparatos para investigar lo que hay dentro de la nave, para que no parezca que la están atacando, en fin, que eso es habitual, que ellos siempre dan con la tecla, por eso los mandan siempre a ellos. Al final se descubre que lo que va en el centro de, bueno, estos son spoilers, evidentemente, si no lo has visto no sigas escuchando, ¿no? Se descubre que lo que va dentro de esta nube es el Voyager 6, que es una nave que mandaron los, la humanidad, mandó al espacio, con la misión de conseguir todo el conocimiento que pudiera, y mandárselo de vuelta a su creador, o sea, a los humanos. Entonces, esta nave, se ve que en su viaje entra en una especie de agujero de gusano, llega al otro extremo de la galaxia, y llega a un planeta que está habitado por máquinas, máquinas que están vivas. Entonces, estas máquinas, cuando ven llegar al Voyager, bueno, todo esto no se ve en la película, esto lo cuentan. Piensan que una de ellas, aunque más antigua, más arcaica, y le construyen en torno a ella toda una especie de nave más grande que la ayude a cumplir con su misión. Entonces, pues Voyager dentro de toda esta nave, que va rodeada por una nube de este tamaño gigantesco, va por todo el universo, recopilando información, y una vez que ya lo tiene todo, pues decide regresar a la Tierra, por eso va camino de la Tierra, para dárselo a su creador, la información. Pero, claro, cuando intenta ponerse en contacto, los humanos, esa forma de comunicarse por radio y con esos códigos, pues ya están obsoletos, desconocen los códigos, no saben qué le están preguntando, y cuando no le contesta a la nave, se mosquea y te destruye. Al final, el capitán, con algunos otros miembros de la tripulación, se presentan ahí, justo en el centro de esta nave sonda que ha llegado a la Tierra, donde está el Voyager, y le intentan transmitir el código para comunicarse con ella directamente. Pero esta nave es muy lista, se autodestruye el intercomunicador, porque lo que quiere es unirse a su creador, es como si el hombre se uniera con Dios, pues en este caso la máquina quiere unirse con su creador, con el hombre, y al final lo consigue, porque había transformado a la Teniente Ilía en una sonda robótica, y como el capitán, que ahora comandante, Decker, estaba enamorado de ella de antes, pues decide unirse a ella, total, porque la sonda decía, ¿qué pasa? Que no hay nada más, ya lo sé todo, no hay otra cosa, eso es todo lo que hay, pero los humanos son capaces de saber que hay más cosas, hay otras dimensiones, en fin, que gracias a la unión de la máquina con el comandante Decker, pues desaparecen y se van, se supone, a otras dimensiones, a seguir aprendiendo, y se salva la Tierra. Entonces, la parte más chula de todo esto, es el tema de que es el Voyager 6, una nave de lo... se supone enviada, no sé en qué año se supone que se envió, porque en realidad el Voyager 6 no existió, las sondas Voyager sí existieron, que básicamente su misión era navegar, o sea, volar hasta donde llegaran, tomando fotos de los planetas que iban cogiendo a su paso, Saturno, Júpiter, todo esto, de hecho creo que una sonda de estas ya ha salido del sistema, bueno, del sistema solar, no sé si ha llegado, pero, vamos, que ha llegado muy lejos, pero Voyager 6 no ha llegado a lanzarse realmente, entonces lo chulo es que toda la película, al malo, digamos, a la sonda, la llaman Beyer, y resulta que Beyer es que la palabra Voyager estaba sucia, solo queda la V inicial y G, E, R del final, y juntándola forma la palabra Beyer, pero en realidad Kirk limpia las otras letras y descubre que es Voyager, o sea, viajero, entonces eso está muy chulo, y eso es básicamente la sinopsis de la película, así visto muy por encima, y sin entrar en muchos detalles, la recomiendo totalmente, espero poder hacer más review del resto de las películas de la saga, de hecho me las voy a ver, todas creo, otra vez, aunque ya la he visto varias veces, pero la verdad es que me gustan mucho, y bueno, esto se ha hecho un poco largo, si ha llegado aquí, pues enhorabuena, nos vemos en el próximo capítulo, hasta luego.